Traspirando todo el día Suspirando entre las horas Ya no importa más el tiempo Si en total no estás conmigo Si en total no estás conmigo Tinturaré en los diarios Donde la muerte ronda Ya están cortando las cabezas Las que siempre ya se han ido Tinturaré en los diarios Piezas de tiempo, piezas de miedo serán Piezas de tiempo, piezas de tiempo, piezas de tiempo Tinturaré en los diarios Tinturaré en los diarios Tinturaré en los diarios Tinturaré en los diarios Piezas de tiempo, piezas de miedo serán Tinturaré en los diarios Tinturaré en los diarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!